En la alegría del nacimiento de Jesús, les saludo con mucho cariño, deseando para cada uno de ustedes paz y bendiciones. Este próximo domingo, en nuestra iglesia, celebraremos el Domingo de la Epifanía, es decir, la que llamamos popularmente la Fiesta de los Santos Reyes. Ciertamente, a nivel Iglesia Universal, se celebra el 6 de enero, pero en nuestra iglesia local de México se ha pedido que se traslade al domingo más cercano para invitar a todos los fieles a que junto con los Santos Reyes nos acerquemos a Jesús para adorarlo, para bendecirle, para darle gracias. Celebrar la Fiesta de la Epifanía es celebrar esa manifestación del amor de Dios para todos los pueblos. Cristo viene, no como Salvador solo del pueblo judío, sino para hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ahí, en la representación de los Santos Reyes, tenemos esos tres imágenes que representan a esta nuestra humanidad con sus distintos colores, sus distintas lenguas, sus distintas expresiones, pero la salvación es la misma para todos los pueblos, esa salvación que Cristo te nos ofrece. Aquellos reyes, cuando vieron de nuevo la estrella, dice el texto de Mateo, se llenaron de inmensa alegría. El encuentro con Cristo siempre, siempre provoca gozo, alegría, porque nuestro Dios es un Dios de alegría y ese Dios de la alegría es el que nos invita ahora a vivirla interiormente y hacer cada uno de nosotros manifestación, manifestación de la alegría del amor de Dios. Nuestra tarea al inicio de este año y siempre, que cada uno de nosotros seamos epifanías de Dios, manifestaciones de su amor con nuestro amor. Y entonces viviremos en paz con el corazón lleno de la alegría que Dios te regala. Acerquémonos a Él, acerquémonos a Jesús como lo hicieron los magos y regresemos a nuestros trabajos diarios por otro camino, el camino de Dios, el camino de la paz, el camino de la reconciliación. Con esos deseos les deseamos un feliz día de Epifanía, feliz día de Santos Reyes y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.